Leo, a la afición le gustaría verte de vuelta en el Barça, ¿te gustaría retirarte aquí? Vas a volver a estar en el Barça, Leo. El presidente ha dicho que su deseo es que vuelvas. Gracias por ver el video. Leo, a la afición le gustaría verte de vuelta en el Barça, ¿te gustaría retirarte aquí? Vas a volver a estar en el Barça, Leo. El presidente ha dicho que su deseo es que vuelvas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.